Lo que muchos podríamos quizás no terminar de entender y ya no nos quedaría otra cosa que adjudicárselo a ese concepto, que a mí no me gusta, pero que igual existe para muchos y es la suerte, es que pronto viene el siguiente entrenador y Valera empieza a meter goles. Y alguien dice, ah, no, pero entonces era con Panucci y ahora que está Pepito es él. No, pues, entonces, ¿a qué lo adjudicamos? O puede ser, o puede ser que sí, o puede ser que haya un feeling diferente entre el técnico y el jugador. Y yo le dije, bueno, no sé, se suelte. Sí, puede pasar muchas cosas, ¿eh? Yo creo que puede pasar muchas cosas. Yo no me siento imprescindible dentro de... No, claro. No me soy, nadie es imprescindible. ¿Te acuerdas? ¡Ay, ay, 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 ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Bielsen en muchos momentos decía y reconoció, San Paolo es mejor técnico que yo porque él fue flexible dentro de la idea. Yo no supe nunca ser flexible porque mi idea es esta y yo quiero ganar de esta manera. ¿Usted es flexible o es inflexible dentro de la idea? No. No, yo sí. No, al contrario, yo sí flexible. Sí. Yo sí flexible. Puedo. Por la manera de jugar, puedo jugar de diferentes maneras. Ahora, el concepto de querer dominar el partido y ir a buscarlo, eso sí no lo voy a negociar porque es algo que siento. Yo soy un tipo impaciente. No tengo, soy impaciente. Y eso me pasa en la manera de dirigir al equipo también. No me veo jugando en el estadio de la U esperando. Me volvería loco en el banco. No lo siento de esa manera. Pero creo que tengo jugadores para hacerlo y los demás. El año pasado me costaba más. Porque había jugadores que por ahí... Por ejemplo, el Clásico. No lo ganan seguramente de una manera como usted hubiese querido jugar. El Matute, el Clásico. Siendo un equipo más de respuesta, ¿cierto? Bueno, sí. Pero disfruta igual ese triunfo o es muy marcado lo que le gusta ganar como quiere y no como... Ah, bueno, pero ese partido en especial, nosotros tuvimos que buscarlo de otra manera. Era... ¿Cómo? No sé. Yo en ese momento, nosotros veníamos defendiendo, jugando, perdón, con la pelota de una manera que era Murrugarra, Givin, Quispe. Y ese día, ese partido, yo le pedí, por favor, no, le pedí a Givin que no juegue adelante, sino que juegue atrás, al lado de Murrugarra. Cambiamos eso. Ahora, empezó el partido, hubo una avalancha de situaciones de alianza, nos apretó. Bueno, también va con el rival, ¿no? El rival también te puede dominar. Ahora, cómodo no me sentí en ese momento, para nada, pero tampoco, pero el rival me dominó. El rival me dominó. Ahora, cuando tuvimos las posibilidades, las concretamos y el equipo sufrió al principio, pero después aguantó. Ni cuando teníamos un hombre de menos, pasamos a Focones, porque claras, claras, no hubo ninguna. Pero puedo cambiar esas cosas. Ahora, me gusta salir jugando de abajo, me gusta atacar por fuera, me gusta presionar. ¿Pero eso es innegociable? ¿Eso es innegociable para usted? A eso iba con lo de flexibilidad de, no sé, hace poco Gareca. Bueno, pero yo busco jugadores para eso. Por eso traigo extremos, por ahí, no sé, o delanteros de área, o defensores, me gusta que traten de jugar, de los laterales que pasen. También los, trato de tener ese estilo, ese tipo de jugadores para poder hacer eso. Es lo que me sale, lo que siento. mañana me contrato un equipo, llego y veo que tengo jugadores para jugar, no sé, al contraataque, porque no manejo mucho la pelota, pero tengo delanteros rápidos, y bueno, lo haré, y no puedo presionar arriba, porque tengo gente pesada, o de edad, y no le dan, no lo haré, veremos. Ahora, interiormente siento eso, pero si tengo los jugadores, lo hago. Y hoy creo que tengamos jugadores para hacerlo, jugadores físicamente sanos, aptos, rápidos, resistentes, no sé, tengo, el platelo y de la U es muy bueno. Por eso me da bronca todo lo que pasó. ¿Y por qué si está conforme con varias cosas, y sentía que faltaba un poquito para que todo engrane, ¿por qué no esperar un poquito más? Sí, pues, sí, claro, todo el mundo me dice lo mismo, pero a veces también pasa por las sensaciones que tiene uno, ¿no? A eso iba mi pregunta con respecto si el plantel captaba del todo el mensaje. Y no lo sé, no sé si todos lo captaran, eso no lo sé, la mayoría creo que sí, tuvimos, con esto de que no se inició el torneo, tuvimos demasiado tiempo de trabajo, a mí me benefició, de alguna manera, a mí como a muchos entrenadores, ¿no? Creo, trabajar más tiempo con el equipo, los que han llegado, sobre todo los equipos en los que han llegado más refuerzos, porque no es simplemente traer gente y juntarla y jugamos, a un equipo le lleva tiempo el trabajo, formar que tomen tu idea, no pasa de una semana a la otra, para mí es más complejo el fútbol, para mí, es más complejo, es decir, formar un buen equipo que tenga hábitos, que reaccione en todo a lo mismo, en la misma situación, es decir, todo eso lleva tiempo, este tiempo que nosotros, cuando se iniciaba el torneo, me permitió trabajar más, el equipo podía jugar con línea de tres, nosotros nos tocó hacer una gira por Chile, jugar dos partidos amistosos en Chile, y jugamos un segundo tiempo con Ñulense, con línea de tres, mano a mano los tres atrás, me di cuenta que lo podíamos hacer, el partido con Aucas, también modificamos la forma de jugar, veníamos entrenando de una manera, jugamos con cinco o con tres defensores, como lo quieras llamar, y el equipo respondió, a mí, a lo que yo quiero, me pareció que el equipo entendía, a lo que yo quiero, después, bueno, sí, mejor, peor, un poco más, un poco menos, pero, yo creo que por ahí no pasaba el tema, Carlos, ahí está José Chavarri, que no sé qué hace mudo, porque la verdad que estoy, estoy, no, es que se me pasan muchas cosas por la cabeza, pero, profesor, buenas noches, me llamó mucho la atención que mencionara esto de la energía, pero igual voy a ser un poco antipático, porque claro, hablamos de fútbol, es cierto, somos energía, todo es energía, pero, los problemas, sobre todo del mundo del fútbol, se resuelven, con trabajo, con disciplina, algo que usted conoce muy bien, alguien podría decir, bueno, yo presiento que ya no puedo hacer más, o es lo que siento, que ya no puedo hacer más, y que lo mejor es que me vaya, y esto obviamente en el terreno hipotético, pero, yo coincido con usted, y creo que esto está claro, que el mayor problema, o al menos no sé si usted coincida conmigo, pero creo que sí, porque ahí están las estadísticas, que el mayor problema que tenía la U, era la falta de eficacia, sobre todo al momento de la finalización, ¿verdad? Entonces, eso se trabaja, o sea, quiero decir, eso se trabaja, o sea, quiero decir, eso depende del trabajo de los entrenamientos, entonces, y esto, si fuera tan fácil, todos trabajaríamos, y todos harían goles, no pasa eso, pero acá viene mi segunda pregunta, claro, entiendo, y acá viene mi segunda pregunta, en realidad, me gustaría que de alguna manera pueda unir las respuestas, y es, ¿qué cambió del año pasado a este año, para que este equipo, para que este equipo, en este momento, después de tres partidos, no sea eficaz? O sea, es que, yo entiendo que usted me puede decir, es que no lo sé, pero claro, el que los está escuchando dirá, si el profe no lo sabe, ¿quién lo sabe? Y es que son, hay, por eso le digo, para mí, para mí, que yo soy bastante rayado, en todo, y rebuscado, para mí el fútbol es más complejo, que por ahí lo ve él, o lo ve él, ¿por qué? Porque también hay estados de forma del futbolista, porque hay estados de forma, porque el Valera que se fue, cuando yo empecé, llegué acá, y iban dos fechas del torneo, una fecha, y se me fue, yo miraba para atrás y me quería matar, porque se me iba el ancho de espada, bueno, no sé, el truco del ancho de espada, se me iba el ancho, se me iba el jugador más importante del plantel, en ese momento, y medio como que, no sé, no te digo que me asusté, pero digo, ¿y ahora qué hacemos? Pero se supo sobreponer, ¿eh? Se supo sobreponer. Sí, claro, sí, porque Zúcar estaba en un estado de forma espectacular, porque no tardó ni un día en ponerse bien, porque venían jugándole, le podría haber costado mucho más, y sin embargo, el equipo redobló fuerza, bueno, ahora, yo creo que por ahí Alex, no está de la mejor, en su mejor estado de forma, Valera hablo, no está en su mejor estado de forma, pero eso también, no quiere decir que está mal físicamente, pero no está en ese momento, a veces en ese punto, que necesita el futbolista, y no se le está dando el gol, porque también no es que no, no se genera sus situaciones, está, está ahí, está la pelota, está ahí, le falta definirla, ahora, vos me decís, se trabaja, yo, yo confío mucho en el trabajo, pero también, imagínate que si fuera tan fácil, tan decir, si trabajamos, y meterla, vamos a hacer goles, no, nosotros generamos, nosotros trabajamos situaciones, para poder generar eso, movimiento, entrenamiento, no sé, cosas, que se dan a veces, a veces no, y a veces suerte, como se van dando las situaciones, pero bueno, estamos metiendo ahora, sí, mirá que trabajamos. No, claro, pero, perdona Diego, solamente esto, es que lo que, lo que muchos podríamos, quizás, no terminar de entender, y ya no nos quedaría otra cosa, que, que adjudicárselo a ese concepto, que a mí no me gusta, pero que igual existe, para muchos, y es la suerte, es que pronto viene el siguiente entrenador, y Valeria empieza a meter goles, y alguien dice, ah, no, pero entonces, era, era con Panucci, y ahora que está Pepito, es él, no, pues, entonces, ¿a qué lo adjudicamos? O puede ser, o puede ser que sí, o puede ser que haya, un feeling diferente, entre el técnico y el jugador, y dice, bueno, no sé, se suelte, o, sí, puede pasar muchas cosas, yo creo que puede pasar muchas cosas, yo no me siento imprescindible, dentro de, no me soy, nadie es imprescindible, de acuerdo, nadie es imprescindible, y tampoco me considero, que se, todo al contrario, yo aprendo todo lo de ella, en este año que yo estuve acá en Perú, aprendí una cosa, que los entrenadores, manejamos mucho menos, de lo que creemos que manejamos, las situaciones, mucho menos, mucho menos, y yo siempre, pero ahí hay una parte bien interesante, que es algo que, que en el mundo del fútbol hoy se discute mucho, porque, existe un señor, canoso como yo, pero bastante, con más años, que es un genio, de las relaciones humanas, que es Ancelotti, que trabaja, dicen que no trabaja, debe trabajar bastante, pero, está claro que su fortaleza, no está, desde lo táctico, no es un equipo, lleva bien el grupo, brillante, lleva bien el grupo, sabe que decirle a uno, maneja los CEOs, en fin, vas a su éxito, lleno de cracks, también, porque dirige al Real Madrid, por eso el ejemplo, a veces es medio, medio perverso, porque todos son buenos, en el Real Madrid, evidentemente, pero voy bien más al concepto, antiguamente, esta es una frase, que Ramón Quirogo usaba mucho, había técnicos, que cuando pasaba algo, como lo que está pasando ahora, decía, bueno, a lo mejor dejamos de entrenar, dos, tres días, o dejamos de trabajar un poco, y bajamos la carga de trabajo, y los llevamos un sauna, y los llevamos al cine, y que se descompriman, y, yo te puedo contar una anécdota, no que viví, pero sí, me la contó mi amigo, Mauricio Pellegrino, lo contrata al Barcelona, está Vangal, arrancan el torneo, pierden la primera fecha, bueno, un día de descanso, pierden la segunda, dos días de descanso, viene la tercera, tres días de descanso, entonces, y se dice, el equipo necesita descansar, más perdían, más días le daban de descanso, y cuando este equipo gane, la primer partido, salimos campeones, y salió campeón, y salió campeón, el Vangal de Barcelona. Por eso iba la pregunta, iba, un comentario, esto finalmente, como decía Pedro al inicio, es una conversación, no se te pasó por la cabeza decir, bueno, ya el trabajo está hecho, ahora lo que viene es, más desde el humano, más de, no sé, irme a comer con dos o tres, llevármelos a, a conversar fuera de Campo Mar, fuera de Bidú, llevar, no sé, llevarlos a mi casa, o sea, acercarse más desde el, porque si, si tú tienes la conciencia tranquila, que no tengo ninguna duda, de que estás haciendo todo el trabajo, y, y, y faltan detalles, y, yo, yo entiendo lo que dice José, la definición hay que trabajarla, pero, lo dijo Bielsa, ¿no? O sea, lo único que no es, este, repetible, es el momento de la definición en el fútbol, porque tú puedes repetir todos los ejercicios que quieras, pero el estrés, el nivel de tensión, el nivel de, de presión del futbolista, en el momento de definir, es casi como, como, como entrenar los penales, los penales, en una definición de penales, puedes patear dos millones de penales, seguramente alguno agarrará más seguridad que otro para hacerlo, pero esa caminata y ese recorrido, no lo repite nadie de ninguna manera, el que te diga que sí lo hace, te está mintiendo, la definición tiene mucho eso, por eso los goleadores son especialistas, y los que jugamos de mitad de la cancha para atrás, cuando nos quedamos frente al arco, no tenemos ni idea qué hacer, porque normalmente la pelota te rebota, y el arco es chiquitito, pero, no voy a eso, digo, yo te doy la razón, y capaz que sea una de las cosas que yo fallé, y tendría que mejorar, a lo mejor, esas relaciones, más íntimas, para descargar tensiones, yo tengo buena relación con los jugadores, tengo buenas relaciones, no con todos, es la misma, siempre me cargan los jugadores, cuando yo lo abrazo a Piero Quispe, porque yo a Piero voy, lo abrazo, y por ahí con otros no soy así, pero bueno, también es esto de las relaciones humanas, y por ahí me faltó eso, y por ahí lo que quiero es eso, que el jugador esté más tranquilo, por ahí yo no transmito desde mis gestos, la tranquilidad que hoy necesita el jugador de la U, para enfrentar este tipo de partidos, en este momento, en este momento. Ahí yo consigo, yo creo que, ¿Qué frase? Su metodología no está para la actualidad de la U, ¿Por qué? Un equipo que no gana hace 10 años, un equipo que necesita... ¿Metodología de entrenamiento? No, 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 no quise decir metodología, el perfil del entrenador, que tiene usted, yo considero que en este momento no es para la U, no porque haya pasado lo de las 3 derrotas consecutivas, sino porque, yo pienso que necesita la U un técnico, al no haber ganado nada 10 años, hace 10 años, que no insista probablemente, en la búsqueda de un resultado, no solamente a través de la metodología, sino a través de lo que a veces pasa, y todos vemos que es, ganamos y punto, ¿no? Pero, yo te entiendo lo que decís, pero ¿por qué me decís la metodología? Yo no soy un tipo esquemático, ¿eh? No, 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 me refería al perfil de entrenador, más que nada, ¿no? No quise decir metodología, porque evidentemente no la conocemos, y con esto vamos a la pausa, luego la respuesta. No, no, ahora puede pasar cualquier cosa, puede ser, yo, yo lo que, no sé, yo creo que nadie puede decir, che, vamos a buscar a tal entrenador, y nos va a garantizar ganar, el único Guardiola, nada más, que fue a donde fue, salió campeón, el único, porque Angelotti mismo, cuando fue al Everton, no ganó, pero nadie te puede garantizar ganar, porque no tenía los jugadores probablemente, puede ser, o también, bueno, viste, el fútbol en inglés ya no es lo mismo que el español, hay otras cosas, pero, no importa, yo, puede ser, puede ser, pero nadie te garantiza eso tampoco, a veces, en los momentos, creo que sí necesitamos, un poco de calma, o otro tipo de cosas, que a lo mejor no sé si yo se la podía dar hoy al equipo, eso, lo tengo claro, desde, me voy tranquilo, desde el lado de que el trabajo lo pude realizar como quise, creo que el equipo tiene herramientas, como para competir, hay buenos jugadores, hay un buen plantel, bueno, nada, desde ese lado me voy tranquilo, me voy con bronca, y disgustado por lo que me pasó, lógicamente, yo, pierdo una oportunidad, única, no tengo duda, desde ese lado no estoy, para nada contento, pero bueno, también, entiendo la situación, y me voy, me voy, con la tranquilidad de, digamos, de haber dado todo, eso sí. y me voy, Gracias por ver el video